Una tarde me bañaba en el charco de Las Pana y las hijas de Marcelo estaban mirando por la ventana y las hijas de Marcelo me estaban mirando por la ventana Una tarde me bañaba ¿Cómo? en el charco de Las Pana Una tarde me bañaba en el charco de Las Pana Barreo 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 Bar Marcelo me ta caminando por la ventana una tarde me bañaba en elchaco de la Pana una tarde me bañaba en elchaco de la Pana y las hijas de Marcelo tab andersabas mirando por la ventana y las hijas de Marcelo tab han mirándo por la ventana yo no te dejo ver nada ¿Cómo? a mí no me da la gana yo no te dejo ver nada a mí no me da la gana Y si tú no quieres verte callar pa' la otra ventana Y si tú no quieres verte callar pa' la otra ventana Un andante me bañaba en el charco de la pana Un andante me bañaba en el charco de la pana Y la tía de Marcela estaba mirando por la ventana Y la tía de Marcela estaba mirando por la ventana Yo no te dejo ver nada, a mí no me da la gana Yo no te dejo ver nada, a mí no me da la gana Y si tú no quieres verte yo se lo voy a decir a mamá Una tarde me bañaba en el charco de la pana Una tarde me bañaba en el charco de la pana Y la tía de Marcela estaba mirando por la ventana Y la tía de Marcela estaba mirando por la ventana Y la tía de Marcela estaba mirando por la ventana Y la tía de Marcela estaba mirando por la ventana Estaba mirando por la ventana Estabas mirando por la ventana Corre, 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 corre Estaba mirando por la ventana Recorre y se te puede acarar Estaba mirando por donde hasn't ¡Está mirando por la ventana! Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Venga Emma conmigo Quantis, Ken тер forth Ven a mirar Quines y two Ay, сколько Estaba mirando por la ventana 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 Estaba mirando por la ventana